Me cagas, hijo de puta A mí lo que me pasó, güey Fue que Yo... No sé, güey, mis papás, yo creo que no quiero gastar A la hora de nacer Mis papás han sido unos hijos de su puta madre Desde que nací, claramente ya me di cuenta Eh... Y no quisieron invertir, pues, en mi pito, ¿no? Este... Dije, nada, pues, papá, ¿qué? Todo está chiquito, ¿no? Y... Y pues así fue, no invirtieron Y no me hicieron ese pedo Eh, ¿cómo estás? ¿A qué? Ah, ya, neta Entonces Como a mis... ¿Qué hacer, güey? Como a mis... A los 12, yo, güey Yo me acuerdo Como a los 12 años, güey Hace cuenta que empiezo, pues Mi miada diaria Y de repente me empezaba a oler, güey Pero, ojo, porque yo no sabía que me tenía que limpiar, ¿eh? Y esto les digo para que aprendan, perros Honestamente, yo no sabía que tenía que... Güey, no mamen Me acababa de nacer, güey Nadie sabía que... No, pero ya hablando en serio Yo no sabía que me tenía que limpiar Yo no sabía que los que me tuvieron esa operación Me tenía que limpiar Y... Pues así fue Se me fueron acumulando 1, 2, 3 años a la ñoca, güey Y pues llegó un momento que mi pito ya no aguantó, ¿no? O sea, ya no aguantó mucho Este... Y... En un momento u otro Empezaba a hacer unos VP Con el... Ok Eso no sabía No, yo no sabía No, o sea Según yo, los que no la tienen Sí lo tienen que hacer A la empiezo No Este es el indicado Uno El... O sea Si no tienes la... Circuncision Te la tienes que hacer O sea, te tienes que hacer la limpieza Porque si no Tiene... Pasa un pedo Es el pedo Ah No sé qué chingado Se va acumulando Pero se va acumulando Algo Ese algo no es sano Acá bronca Sete más el ex Cero pedo, eh Cero... Cero pedo Ok Este pedo ¿Quién es? Miren ¡Ay, no mames, pendejo! Vete a la vez Ok Entonces Eh... Gente, les digo Llegó un momento donde Pues mi... Mi nepe ya no aguantaba más Y poco a poco Empecé a hacer menos bifí Menos Menos Y de un momento a otro Ya nomás hacía gotitas, güey Ya nomás hacía gotitas bifí Literal O sea Ya nomás hacía gotitas bifí Y era... Pues no mames Güey, ¿qué pedo este güey? Sácalo el insert de la mierda, vean Me sigue tirando cosas de 5 Me sigue tirando cosas de 5 De 10 Yo me concentro porque ya Ya no quiero ganar Me acaba de tirar algo de 8 Algo de 3 A huevo, bien Algo de 3 No me recupero, no Ni de... Algo de... No, 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 mames No, 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 no De nada Ay, ay, ay Este güey es el de TikTok Vea chingada, ma Bueno Entonces yo empecé a hacer gotitas Y yo no le vi al pedo Dije, no mames Igual mi pedo ya no tiene tanta fuerza No, 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 no...